Espejito, espejito Con los estrenos de Espejito, espejito y Blancanieves y El Cazador El cuento de hadas sobre la más hermosa de todo el reino Está causando más furor que nunca A cien años de su primera adaptación cinematográfica El mágico relato de la princesa con la piel tan blanca como la nieve Se sigue reflejando en las pantallas de todo el mundo Es quizás la pregunta más repetida por la cultura popular Espejito, espejito ¿Quién es la más bella? Espejo mágico, dime una cosa ¿Quién es en este reino la más hermosa? Cuando los hermanos Grimm se inspiraron en una historia real de la nobleza alemana del siglo XVIII Jamás soñaron que su famoso cuento seguiría vigente tantos siglos después La primera vez que Blancanieves fue llevada al cine Ocurrió en Estados Unidos de la mano del director Sigmund Lund En 1933, el dibujito animado de la coqueta Betty Booth Se puso en la piel de Blancanieves Para un cortometraje animado y sonoro dirigido por el cineasta Dave Fleischer La adaptación más conocida es, sin duda alguna, el largometraje producido por Walt Disney Premiada con un Oscar honorífico Blancanieves y los Siete Enanitos Es una de esas películas para grandes y chicos que nunca pasa de moda En esta animación de 1937, los mineros, que en el cuento original eran niños Son presentados como siete enanos divertidos y cantores Con personalidades muy diferentes entre sí En 1961, la inocente princesa fue parodiada en Blancanieves Y los tres chiflados Interpretada por la patinadora olímpica Carol Hanks Esta desopilante versión sobre hielo Es la primera en que pudimos ver en colores a Larry, Carly y Moe Ese no fue el único homenaje que hicieron de la chica que fue envenenada por la envidiosa hechicera En 1983, en un especial navideño de El Chapulín Colorado, la historia de Blancanieves volvió a ser contada Esta vez, con la actriz que hacía de Doña Florinda como la joven princesa La chilindrina como la reina malvada Y quién mejor que Don Ramón como el espejito mágico Pero es que la más hermosa del reino siempre he sido yo Eso, si no existiera Blancanieves Si no existiera Blancanieves Blancanieves Un cuento de terror Tiene a Sigourney Weaver como protagonista La recordada actriz de la saga Alien Como su título lo indica Este largometraje para televisión de 1997 Es la adaptación más oscura y fiel del cuento original Diez años después La más hermosa de todo el reino No pudo negarse a una breve y cómica aparición en Shrek 3 Y la nueva serie de Sony Juega con la idea de una Blancanieves arrancada de su mundo de fantasías Para ser arrojada al mundo real En este 2012 A casi un siglo de que pudiéramos verla por primera vez La amiga de los siete enanitos decidió regresar con todo En la comedia fantástica Espejito Espejito Lily Collins La hija del músico Phil Collins Personifica a una Blancanieves Que se enfrenta a una mala malísima Encarnada por la genial Julia Roberts Y en Blancanieves y el cazador Kristen Stewart La protagonista de la saga Crepúsculo Le da vida a una Blancanieves guerrera Con probabilidad de secuela En septiembre se estrenará la última Blancanieves programada para este año Dirigida por Pablo Berger Esta adaptación gótica estará ambientada a comienzos del siglo XX en el sur de España Y esta vez los amigos fieles de la heroína serán convertidos en enanos toreros Pero tranquilos que no se trata de un espejismo Lo que sucede es que esta historia de celos, amistad, pasión y venganza Tiene tantos matices universales Es imposible evitar que se siga reflejando ¡Suscríbete al canal!